Precisamente ahora que tú ya te has ido Bendicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer ¿Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? Y ahora dime mi amor Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Me cuándote Por favor miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, mínteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Culpable o no Convénceme, mínteme con un beso